Los libros Hilando con Fuego y Nieve y también Cantares y Vivencias, tomos 1 y 2, serán protagonistas de un evento del que vais a poder disfrutar mañana viernes. Es un filandón tradicional que se celebra en la Casa de Cultura de Pinilla. Os vamos a dar toda la información en los próximos minutos y muchas otras recomendaciones. Así que no os mováis, que empieza 8 Magazine León. Casi termina una nueva semana en 8 Magazine León. Hoy hablaremos de tradiciones y filandones inspirados en libros leoneses. Preparamos los espacios exteriores de nuestro hogar con artesanía Luima. Mejoramos también la calidad de viviendas e inmuebles con Murprotec. Y cuidamos nuestra salud, como siempre, con Sergio Muela. ¡Salud! ¡Comenzamos! ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a 8 Magazine León. Hoy ya es 20 de abril, que por cierto, no estaba muy atenta porque estábamos hablando, pero no sé si ha sonado la canción del día de hoy. Ahí, ahí lo dejo. En algún momento el programa debería sonar, porque ya sabéis que hoy es una fecha que para la música española, bueno, pues es casi la excusa perfecta para escuchar según qué temas. Bueno, me centro, que tenemos poco tiempo, como todos los días. Tenemos con nosotros hoy a Miguel Ángel Leite de Murprotec. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Bienvenido, buenas tardes. Gracias. Bueno, lleváis toda la jornada de hoy trabajando en León. Lleváis toda la jornada de hoy visitando diferentes localidades, entre ellas una en la que han estado nuestras cámaras y que veremos dentro de poquito, ¿verdad? Efectivamente, hemos estado en la zona concretamente de La Virgen, el camino donde hemos intervenido una comunidad de propietarios con unos problemas de humedad bastante intensos y que, bueno, pues gracias a la acción de Murprotec, a la experiencia, a la veteranía con la que contamos en cuanto a recursos, pues estamos pudiendo dar solución 100% eficaz a un problema bastante grave que había en cuanto a humedades estructurales en esa comunidad de vecinos. Porque si tuviéramos que definir la actividad principal de Murprotec en una sola frase sería esto, ¿no? Atender esas soluciones que pueden surgir entrelazando de alguna manera los problemas que puede haber a nivel estructural y las humedades. Correcto. De hecho, Murprotec somos una empresa multinacional que nos dedicamos a resolver patologías de humedad estructural desde el año 1954. Son 70 años ya prácticamente destinados a este tipo de trabajos. Y nos dedicamos a resolver las humedades de difícil solución, humedades estructurales que entrañan diferentes riesgos. En algunos casos son riesgos estructurales, en la propia estructura del edificio, porque son muros perimetrales, como en el caso de esta comunidad de vecinos o en este garaje, mejor dicho, donde esos muros de hormigón estaban siendo afectados por esa filtración y estaban perdiendo capacidad de carga por el deterioro continuo que había, sobre todo en las estructuras metálicas que forman parte de esos muros de hormigón. Se habían oxidado, ese óxido dilataba y al dilatar desde el interior del muro estaba rompiendo esos muros y de alguna manera estaban perdiendo capacidad de carga. Además de los problemas estructurales nos encontramos con otros problemas, son problemas estéticos. Todos sabemos que la humedad afecta la estética de cualquier vivienda, se desconchan las pinturas, hay malos olores. Y luego hay otro problema añadido también, que es un problema de salud, porque en locales que están afectados o viviendas afectadas por humedad, cuando ya empieza a aparecer la proliferación de manchas de hongos, que son mosas, manchas negras, esos hongos se reproducen a través de esporas y cuando son inhaladas por las personas que habitan en esa vivienda es cuando pueden generar problemas respiratorios, asmas, rinitis, alergias y otra serie de patologías que muchas veces no las tenemos en cuenta pero vienen provocadas directamente por la salud. Y en otros casos son problemas de propia seguridad para la vivienda porque nuestras paredes no están preparadas para tener ese contenido de agua, hablo de circuitos eléctricos, las paredes que llevan el cableado no están preparadas para eso o incluso cuando se produce entrada de agua física en los fosos de ascensores, que también tratamos ese tipo de humedad, ahí hablamos de un peligro inminente para todos los mecanismos que forman parte de ese sistema de ascensores que utilizan todos los vecinos y lógicamente tienen que estar en unas condiciones de humedad óptimas para o que no haya manegamiento de agua como sucede en muchos casos para que la seguridad de los habitantes de ese edificio pues se mantenga siempre en buen estado, lógicamente. Bueno, comentabas antes por ejemplo las manchas de moho, esa proliferación de hongos que parece que es cuando al usuario común le saltan todas las alarmas, ojo aquí tengo, ahí lo estamos viendo en imágenes, una pared cubierta prácticamente como un esquinazo donde ya no quiero ni mirar porque es que mete miedo, claro, esto ya es probablemente un estado avanzado de humedad. Efectivamente. ¿Qué otras pistas nos pueden alertar? La primera sobre todo, antes de que aparezcan estas manchas de hongo, de moho, lo normal es que vamos a notar un fenómeno que es típico, que es una humedad por condensación, que es lo que produce estas manchas de moho. Inicialmente lo vamos a visualizar simplemente en el empañado que se produce en los cristales, esas ventanas que lloran, que encontramos que van chorreando, que van, bueno, que se empapan de humedad, en los cristales es un fenómeno claro de condensación. Ese mismo efecto que se produce por el exceso de humedad en el aire de la casa en contraste con el frío de los cristales, produce esa condensación, pero en las paredes que están frías, hablo de paredes que están orientadas al norte, puentes térmicos o paredes que están en contacto con pilares que son fríos, ahí también se produce esa condensación y aunque visualmente no se aprecia tan claro como en los cristales, sí que la humedad va empapando en ese yeso y esa humedad poco a poco sirve de anidamiento para ese hongo que vive de esa humedad. Ese hongo son esas pequeñas manchitas negras que vemos aparecer y que tienden a reproducirse lanzando esas esporas al ambiente y que acaban colonizando prácticamente todas las viviendas como los casos que estamos visualizando así y aquí sí que ya pasa a ser un problema molesto, de mal olor en la vivienda, pero sobre todo un problema de salud porque esas esporas al ser inhaladas, lo que comentaba antes, pasan a ser peligrosas para la salud de todos los habitantes de la vivienda. Por eso es importante tomar medidas preventivas y ante la menor sospecha empezar a pedir consejo o en este caso nosotros invitamos a los televidentes a que se pongan en contacto con MuyProtect para que alguno de nuestros técnicos visualice, visite ese inmueble sin ningún coste, la visita es totalmente gratuita, analizamos la patología y si tiene solución que tengan la certeza de que le vamos a poder garantizar esa patología de humedad con garantías de hasta 30 años en todos nuestros tratamientos, eso es importante y sobre todo porque da tranquilos de si es un problema grave y si tiene solución que sepan que MuyProtect se va a poder aplicar con garantías. Es duradera sobre todo, claro. Y también que vosotros no es vengo a esta pared, uy aquí detecto hongos limpio, acondiciono un poco y ya está, sino que se hace un diagnóstico completo del inmueble, hablemos de una vivienda particular, hablemos de una comunidad de vecinos como hacíamos antes, de una estancia que albergue un negocio, lo que sea. Y sobre todo lo has dicho ahora muy bien, no es una solución parcial, no es un parche que es a lo que estamos acostumbrados, muchas veces vemos una patología de humedad y tendemos a ocultarla. Bueno, pues pinto de nuevo o pongo una plancha de pladur o a ver cómo lo tapo, o pongo un friso, un revestimiento para que no se visualice, eso no dejan de ser parches, pero no hemos ido al origen de la humedad y no paramos la humedad desde el origen. MuyProtect lo que pretende es ir al origen de esa humedad y aplicar los tratamientos y toda la tecnología de la que disponemos con más de 70 años o cerca de 70 años ya dedicados a ello para erradicar esta humedad desde el origen y poder definir o dar resultados de eficacia, como digo, hasta 30 años en nuestros tratamientos. ¿Os ha pasado, por ejemplo, que vayáis a atender un problema visible en una casa, empecéis un poco a hacer el diagnóstico general y el propio cliente diga, no, no, si por ahí está todo bien, ahí no hace falta que mires, que ahí está bien, ¿no? Entrate aquí que es donde está el problema. Ojo con esto. Efectivamente, hay veces que la humedad, vamos más a lo que es visible, pero como comentaba antes, por ejemplo, en el caso de humedades que están afectando a muros de hormigón, por ejemplo, en muchas ocasiones está entrando agua y puede haber más o menos molestia por esa entrada de agua. Igual es la simple gota que está cayendo en la plaza de garaje encima de mi coche. Pues la molestia de que mi coche se moje con esa humedad es más o menos relativa. Pero cuidado, esa humedad que está atravesando ese muro de hormigón con esa estructura de hierro, ese hierro, como comentaba antes, se está oxidando, se dilata y esa dilatación produce un deterioro de ese muro desde el interior que no es visible, apreciable desde fuera, pero sí que está haciendo perder gravemente la capacidad de carga del muro y salvo en raras ocasiones, hay pocas ocasiones, pero se puede llegar a producir un colapso de la edificación y hablamos de problemas y peligros inminentes. Bueno, pues para poner solución a todo esto, muy sencillo, que se pongan en contacto con vosotros, bien a través de la página web, bien a través del teléfono de consulta gratuito, que se haga esa visita, que se inspeccione cómo se debe ese edificio, esa vivienda, ese inmueble y que se ponga solución, si es necesario. Invitamos a ello porque la solución afortunadamente contamos con ella y que estén tranquilos de que está 100% garantizada. En nueve países están trabajando actualmente desde hace ya casi 70 años, imaginaos si tienen experiencia a sus espaldas para atender el problema que pueda surgir en vuestra vivienda habitual, en vuestra segunda residencia o donde sea. Miguel Ángel, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias Patricia. Y gracias en nombre de todos los clientes a los que les habéis solucionado la vida. Muchas gracias a vosotros. Bueno, ya que estamos hablando del hogar, fundamentalmente, vamos a trasladarnos hasta Puente Villarente. Allí ya sabéis que tenemos una empresa de León que se esfuerza año tras año por traernos novedades para la decoración de los espacios exteriores e interiores también. Pero hoy nos centramos en ese lugar que cobra especial vida en verano. Estamos en esa época del año donde la visita a Artesanías Luiva es obligada, Manolo, porque tenemos que empezar a distribuir, a planificar nuestro jardín, nuestros espacios abiertos, ¿no? Naturalmente, nosotros por eso estamos ya un poquito ya en campaña, proviendo de las cosas nuevas, muchas de las que teníamos antes que seguimos porque son muy interesantes y alguna novedad que siempre procuramos tener, tenemos albía en el apartamento de alguna más y esta que nos han pedido, nosotros trabajamos mucho el horno de pereruela, ha acabado que luego lo veremos, pero nos han pedido este horno de hierro y aquí lo tenemos, que se lleva a tres pisos y ahí cabe un montón de comida y es fácil instalarlo y se puede hacerlo bonito y tal, y si no, así como está, puede funcionar perfectamente porque luego, en el supuesto de que se alargue la cosa, aquí sí se puede echar un poquito más de leña para que sea el mantenimiento, cosa que eso no puede ser porque es diferente. Aquello con lo que tenga, aquí tiene que ser autosuficiente. Bueno, tenemos la opción del horno, tenemos también las barbacoas, las parrillas que están pegando fuerte, bueno, es algo que tiene que estar en las casas de verano. Sí, no habrá duda, es muy socorrido la barbacoa, nosotros ahora también nos pasa lo mismo, tenemos las barbacoas de piedra allí que luego la veremos, nos han pedido una de estas en hierro que va fantástico, más tiene ruedas, se puede mover de un lado para otro, y un día estás en un sitio, llueve y se puede cambiar perfectamente y es una parrilla fantástica para un montón de gente, sí. Bueno, tenemos también otros productos, digamos, forjados en hierro, que no solamente se piense que tenemos horno y parrilla, que lo de comer nos gusta, pero también hay otras cosas. Sí, bueno, tenemos ahí el aluminio, tenemos el balancín y tenemos los bancos y ese lo tenemos en la parte interior de la tienda, sí. Y con el permiso del horno y de la barbacoa que acabamos de ver, la joya de la corona es este. Sí, nosotros el horno que hemos trabajado siempre es el horno de pereruela. Nosotros además esto es la virtud que tenemos respecto a nuestros clientes, que lo vendíamos el horno solo, el horno de 90 centímetros de pereruela. ¿Qué ocurre? Que nos ademanda, pues que necesita gente, no tiene la posibilidad de que se lo haga, nosotros lo hacemos todo en casa, tenemos nuestro personal preparado y lo hacemos, la ventaja que tiene de cuando lo mandaban así entero, que nosotros lo colocamos en cualquier parte de casa, puede ser en el sótano, en la bodega, en el altillo, donde quieran. Es una gran idea para disfrutar sobre todo del verano, del buen tiempo, para comerse, bueno, pues un guiso, un cordero, una... si te atreves hasta hacer una pizza aquí dentro se puede, Manolo, pero claro, la gastronomía es una parte importante, pero también lo es la decoración, hay que cuidar los detalles dentro del jardín, ¿verdad? Por supuestísimo, y aquí por ejemplo el amigo Oscar nos trae una pieza que está transportando, este es Oscar, el artífice de todo esto que estáis viendo aquí, es él, y cualquiera que venga aquí tendrá que preguntar por él, porque será el mejor que le aconseje, y todo lo que tenemos aquí es obra de él. Bueno, está en plena faena ahora, así que te dejamos Oscar que continúes. Bueno, tenemos un montón de figuras de todos los tamaños, en muchos materiales, y hay novedades. Sí, claro, por supuesto, estas son digamos más clásicas, y luego los moéis, las caras, sobre todo los budas, ya no te voy a contar, el producto que tenemos en general de lo que funciona, seguimos trayéndolo, por ejemplo, águilas, leones, los burros, por supuestísimo, pizzas pequeñas de aquellas características, perritos. Sobre todo que también es algo, yo creo, de una tendencia un poco heredada, de la cultura asiática, como decíamos, el incorporar, bueno, pues fuentes con agua, el que los exteriores de nuestro hogar nos inviten un poco al descanso, a la paz, ¿no? Ese remanso especial. Y es que además parece ser que es muy relajante, el tema de la fuente esta, que lo estamos oyendo un poquito, te da una sensación de seguridad y tranquilidad que desde luego va maravilla, puedes dormir así, está claro. Bueno, este es tan solo un modelo, tenéis un montón de ellos diferentes. Un montón de fuentes y algunas que nos pueden estar todas en exposición, que tenemos en catálogo y nosotros las servimos perfectamente y a demanda. Si hay una persona que lo que tenemos aquí no sirve, hay un montón más de ellas que se puede pedir, un mes, plazo de entrega, mes, mes y pico las tenemos aquí, sí. En Artesanías Luima, además de por el amplísimo catálogo, también os diferenciáis por la calidad de vuestros productos. Manolo, a partir de este momento que os llamen y empiecen a diseñar sus jardines, sus espacios exteriores con vosotros. Mejor que vengan a vernos porque estamos aquí a lo, bueno, la capitana, yo no digo, recibimos clientes de toda la provincia, norte de Palencia y demás. De lo que nosotros tenemos no es pedantería, que la gente me perdone, pero vamos, en lo que trabajamos somos los mejores, en precio, en servicio, en calidad y demás. Vengan hasta aquí, hasta Puente Villarente, Artesanías Luima, bien preguntáis por Manolo y si no por Óscar, que le tenemos que tener por ahí todavía, trabajando y organizando esta sección de exteriores. Pasáis por aquí, por esta exposición y también por la tienda, os están esperando. Bueno, ya sabéis que además el equipo de Artesanías Luima os puede asesorar en la instalación de esos hornos que veíamos al principio, en función de dónde los queráis ubicar, sea en un interior, en un exterior, si queréis hacer una pequeña redimensión del que suelen trabajar ellos, bueno, el caso es que les llaméis, que paséis por allí, que os informéis y que encontréis la solución más adecuada para decorar vuestros espacios exteriores, sean en casa, sean en un comercio, sea donde sea. Más cosas que tengo que contaros. Bueno, ya sabéis que cada vez estamos más cerca del mes de mayo y eso quiere decir que tenemos dos citas importantes. Una de ellas es en el Teatro Nuevo Recreo Industrial. Dentro de muy poco podréis disfrutar de La Visitante. Sonia Ruiz, Mercedes Ruiz y Hernán Brave se ocuparán de haceros pasar un muy buen rato con la historia de una pareja que recibe por sorpresa a una visitante un tanto especial que les pondrá la vida patas arriba. Tenéis las entradas ya disponibles en la página web nuevorecreoindustrial.com y también en la taquilla del teatro. Y encima consigue que te hagas algo en casa. Yo la compro. Y otro espectáculo que no podéis perderos es ese ballet de Cuba, ese ballet nacional que en su gira por el 75 aniversario recorrerá más de 14 ciudades de España, entre ellas la nuestra. La fecha para visitar el Auditorio Ciudad de León será el 11 de mayo con un espectáculo de 107 minutos de duración en el cual habrá un pequeño intermedio de 20 minutos. Será un programa combinado de cuatro títulos organizados al final por coreógrafos de renombre como por ejemplo Amarantes, Stevenson, Ratmansky o Schollf. Así que si queréis disfrutar de este clásico, si queréis disfrutar de este arte, de esta danza, hacéis ya con vuestras entradas en www.metropolientradas.es. Con toda esta información me voy, pero vuelvo enseguida para recordaros que dentro de muy poco estrenamos Reino en esta casa, capítulo 2. Y también os quiero hablar de una actividad que se va a celebrar mañana en León. Es un filandón tradicional y tendremos a los dos encargados de llevarlo adelante. Esto será en unos minutos, así que ni os mováis. Vamos a hablar de ello. Ay Dios mío, que ya estamos en directo otra vez, madre mía. Si es que estaba yo esperando nuestro promocional del capítulo 2 de Reino y me engañáis, estoy yo aquí de palique con mis invitados. Bueno, no pasa nada. Este domingo, día 23 de abril a las 10 y media de la noche, tenéis una cita. Vamos a recordar ese pequeño adelanto que os podemos dar de momento de lo que nos espera. Pues no lo vamos a ver, un poco más adelante. Venga, compañeros, vale. Lo vemos un poco más adelante. Mejor vamos a hablar directamente ya de este filandón tradicional que se ha organizado para mañana viernes por la tarde a las 6 en la Casa de Cultura de Pinilla. Tengo conmigo a Gregorio y a Sanjo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos. Hola, encantado de estar aquí con vosotros. Y es que antes os pillabais charlando un poco de lo activos que están últimamente porque decidieron ponerse en marcha con este filandón. Además, tenemos tres libros distintos encima de la mesa y otro que tenemos en redacción pendiente de hablar de él en los próximos días. Gregorio, explícame cómo surge toda esta actividad tan condensada en el tiempo y, por suerte, para compartirla con los telespectadores y con todos los que os quieran acompañar mañana. Bueno, pues sin parte la culpa la tienen estos tres libros. Cantares y vivencias de obra de Sanjo y el libro mío, que es un filandón hecho palabras, encuadernado muy bonito en verde con adornos de oro, e hilando con fuego y nieve. Entonces, de alguna forma queríamos expresar y decir públicamente que lo que queremos hacer es un filandón tradicional y ahí estamos. Porque el filandón es tradicional de León. Habrá gente que no haya vivido nunca uno, porque esto es verdad que era más típico de nuestras generaciones un poquito más mayores, los que tengan desde cuantos años más o menos, de 40 para abajo a lo mejor les ha costado más ver alguna vez en su vida. Bueno, yo solo te puedo decir que yo nunca jamás pude estar en un filandón tradicional auténtico. Bueno, claro, auténtico, es que eso sería la palabra. Entonces ya, bueno, por mi edad podría haber pillado alguno, pero ya en esa época fue una costumbre que poco a poco se fue perdiendo cuando empezó a entrar la radio, la televisión en los hogares y, claro, fue poco a poco suplantando la utilidad que tenían los filandones, fue un poquito quedando atrás y al final, pues, menos mal, que en los últimos años se ha ido recuperando, aunque sea desde iniciativas de tipo urbano como esta nuestra, pero no queremos olvidar eso, que era una forma maravillosa de estar en contacto con las gentes, de compartir sus saberes, sus historias, su cultura, en suma, era ese momento de comunión de la gente del pueblo. Es verdad que era el momento de compartir, ¿no?, un poco, sensaciones, creencias, bueno, pues, incluso anécdotas, experiencias de lo que les había sucedido, vosotros, ¿cómo lo vais a enfocar? Porque, claro, entiendo que vuestra vida como tal no vais a compartir con los asistentes, ¿o sí? Bueno, a ver, yo te puedo decir que sí que tuve la gran suerte de participar en algún filandón ya de los años prácticamente 60, evidentemente. Entonces sí que tengo esas ideas, esas nociones y tal, y como tal, es lo que vamos a hacer mañana en práctica. O sea, va a haber música tradicional, que Sanjo va a ser el gran protagonista, vamos a sorprender desde el principio hasta el final, pues, con rondas, con reveladas, etcétera, etcétera. Pero también no hay que olvidar que el filandón era mucho más, era un tejemaneje de dichos, de chismes, de cuentos, de lecturas, porque también se leía, yo me acuerdo de coger un libro y leer, pues, un relato, de poner una imagen y comentarlo, de jugar a las cartas, pues, todo eso y más, yo creo que vamos a hacerlo nosotros en plan experimental, en primer lugar, porque es un poco corriente el León hacer algo así como vamos a hacer nosotros, y te puedo asegurar que es la primera vez que va a ocurrir algo así, por lo menos que yo sepa, en León. Yo he participado en Filandones, en León Capital, y se limitan a llamarnos a cuatro o cinco escritores, cada uno leemos un cuentito y para casa. Bueno, a lo mejor algunos que se asemejan más a una mesa redonda, ¿no? Sí, más o menos. Que se propone un tema en cuestión y se debate. Y nosotros no queremos hacer eso, lo que queremos hacer es algo lo más tradicional posible, y que lo consigamos o no depende también, pues, del público, si está animado a compartir con nosotros algún tipo de sorpresa. Sí, lo único que, como sucede ahora mucho en las obras de teatro, pues, se reducen los actores. De una obra donde aparecen 20 personajes, a lo mejor lo resuelven dos actores. Pues esta vez, esos 20 personajes del pueblo, entre ellos, pues, las señoras mayores, los niños, los jóvenes, los mojos que venían a ver si camelaban a alguna chica, etcétera, todo eso lo vamos a resumir en dos actorazos que somos, ¿verdad, Goyos? Dos actores ahí. Tenemos que creerlo para dar nuestra energía positiva a todos los que vayan a vernos, que yo creo, sinceramente, que vamos a conseguirlo, hombre. Nos decíais que la música, los instrumentos musicales, también van a ser importantes dentro de esta cita. ¿Qué tipo de instrumentos tienen cabida en un filandón? Bueno, pues, a ver... ¿Una guitarra eléctrica no? No, pero precisamente porque en aquella época no había guitarras eléctricas, y no, claro, que le hubieran metido la guitarra eléctrica en la cocina, y a ver, enchufado... Mira, perdón, perdóname, en imagen estoy viendo que está Sanjo actuando con el radel, por ejemplo. En un filandón que hemos hecho en un hablado nocturna, filandón casi auténtico, con quemada incluida en uno de los pueblos. Entonces, ahí lo estáis viendo. O sea, quiero decir que ese es el instrumento, y que siga Sanjo, que es el protagonista de los instrumentos. Sí, bueno, intentamos un poco... rememorar qué pasaba en esa época. Entonces, los mozos iban por ahí de ronda. Cuando terminaban de rondar a sus queridas, pues, se acercaban a ver dónde había algo de ambiente, y decían, ¡ay, filandón en casa de fulano, de mengano, tal! Allá que se iban también, y se iban, pues, tocando la gaita o la flauta o lo que fuera, pues, allí que entraban con todo. Pero, en concreto, en este que vamos a hacer mañana, pues, hombre, un instrumento muy entrañable y muy de las cocinas y muy de lugares recogidos, es el rabel, que además no es agresivo en el sentido que da protagonismo a la voz, a poder ir cantando. Entonces, como nosotros lo que pretendemos en este filandón es unir el aspecto ese tradicional con el aspecto literario, porque estamos en vísperas de la fiesta del libro. Efectivamente. Y queremos vincular el filandón, la cultura tradicional oral, con la cultura escrita, o sea, con la literatura escrita, que evidentemente también protagonizaba, cuando era preciso, estas ocasiones, ¿no? Pero queremos vincular las dos cosas. Entonces, en estos dos libros que tengo yo aquí, que pone Cantares y vivencias, la idea fundamental que se introduce en ellos es que en los cantares, las coplas, en estas cositas tradicionales que se iban cantando por los pueblos, está reflejado toda la vida, está todo allí, todo, 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 están las coplas. Prácticamente un diario, ¿no? Pero en forma de cantares, de coplas. Entonces, allí las coplas que cantemos, vamos a intentar que sean temáticas, o sea, vamos a ver, y coplas que hablen de la nieve o que hablen de, yo qué sé, de los prisioneros, por ejemplo, por poner una cosa muy diferente, o de los curas o de las suegras, pues vamos a ir intentando que haya una chispita también de buen humor, si es posible. ¿Será participativo? Es decir, si alguna de las cuestiones que se plantean, oye, pues hay alguien de los asistentes que se siente con ganas de intervenir, ¿podrá hacerlo? A ver, no lo vamos a negar, pero está todo como muy milimetrado, lo vamos a llevar todo a rajatabla con el horario casi muy estricto. O sea, vamos a hacer una participación en una parte sorprendente, yo creo que va a sorprender, y no puedo decir más porque si no, no sería sorpresa. Entonces, ahí sí que el público puede hacer algo, y hasta ahí podemos leerlo. Bueno, es que al final, claro, una esencia también inherente a los filandones es que todo el que vaya participe, de un modo u otro, pero que participe. Bien, antes de despedirnos, me gustaría, que desde casa no sé si siquiera habrán podido apreciarlo, pero tenemos un instrumento encima de la mesa. Tenemos varios en la sala, con nuestras voces dulces y melodiosas, pero encima de la mesa tenemos un instrumento. ¿Cómo suena, Sanjo? Ah, te refieres a este. Bueno, pues este fue un instrumento que cuando sacamos el primer libro de Cantares y Vivencias, pues como la factoría, digamos, la editorial que dirige Goyo, que es los libros de Campa Redonda, siempre se caracteriza por darle un toque que no sea automático, o sea, que sea manual, un toque de algo de artesanía. Y entonces yo preparé, bueno, la tirada no sé si eran 500 libros o algo así, y lo digo porque me preparé yo 500 instrumentos como este, que solemos llamar en león carajillo, algunos llamaban castañola del húmedo, castañeta, bueno, carrascleta, nosotros llamamos normalmente carajillo. Y entonces preparé uno para regalar con cada uno de los libros, y bueno, con esto... Este sería el ritmo de Jota, por ejemplo, que podría ser bailable. Ritmos de corrido, de titos... Entonces es un instrumento que no molesta, lo primero no molesta, lo puedes tocar en casa, cosa que no puedes hacer con la dulzaina o con la gaita porque los vecinos te subren a las barbas, pero esto sí que puedes, y hasta los niños, es un juguete además infantil. Entonces, bueno, es un pequeño guiño a lo que son las coplas tradicionales y cómo siempre se solían acompañar con lo que tuvieras en casa. Si tenías un mortero, unas cucharas, una botella de anís, cualquier cosa que estaba en la cocina servía para no meter ruido, sino marcar ritmos correctamente, incluso bailables. Música, en una palabra, música. Música y letra. Y tradición, que al final de eso se trata, este filandón, esa invitación, la hacemos extensible a todos los que nos estáis viendo, para mañana a las 6 de la tarde en la Casa de Cultura de Pinilla, junto con Gregorio y con Sanjo, para que disfrutéis una tarde sorprendente, una tarde de intercambio de ideas, de impresiones, sobre todo de mucha literatura y mucha tradición, como decíais. Así que ha sido un placer teneros con nosotros, que disfrutéis mucho de la jornada de mañana y que sea el primero de muchos que tengamos en León. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a los dos. Vale, estáis invitadas. Por supuesto, por supuesto. Nosotros aquí, e insisto, vosotros en casa también, acompañarles. Bueno, rápidamente, un recordatorio breve. El día 31 de mayo, que parece que está lejos, pero realmente está bastante próximo, se caducan esos bonos del consumo, bonos al consumo del Ayuntamiento de León. ¿Qué tenéis que hacer? Pues canjearlos, cuanto antes gastarlos, cuanto antes habéis pagado por ellos en las últimas semanas, y el día 31 de mayo será el último día para hacer uso de los mismos. ¿Esto qué quiere decir? Que una vez que pase esa fecha, una vez que entremos en el mes de junio, serán inservibles, no se van a devolver, no se puede canjear, esa bonificación está completamente perdida. Así que elegid uno de los muchísimos establecimientos o varios de los muchísimos establecimientos en los que se pueden emplear estos bonos al consumo y, bueno, pues dad buen uso de ello y buena cuenta de ello antes de que queden, insisto, inservibles a partir del 31 de mayo. Y más cosas, hay que cuidar no solamente del bolsillo con estas ideas, sino también de nuestra salud. Por eso, nuestro siguiente destino es la clínica de fisioterapia Sergio Muela Fernández. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos de nuevo esta semana a nuestro espacio de la mano de la clínica de Sergio Muela. Además, estamos ahora en su centro en esta segunda entrega. Habíamos dedicado un primer programa, Sergio, a los isquios urales, una lesión muscular muy frecuente y hay una duda que me ha quedado a mí. A ver si me la puedes aclarar. Cuando notamos un pinchacito, lo primero, hay que saber si es un pinchazo simplemente o puede haber una pequeña rotura. Exactamente. Entonces, ahí automáticamente tenemos que ir a nuestro fisioterapeuta de confianza que nos realice una evaluación ecográfica y ahora, más adelante, explicaremos el complejo. Lo complejo de esta lesión nos adentraremos. Pues no es lo mismo tener una microrotura, una distensión a nivel medial, a nivel distal que a nivel proximal. Sí, además, luego en el deporte de élite están esas prisas, esas carreras por volver cuanto antes a la competición. Habíamos conocido a Alejandra, nuestra invitada, en nuestro primer programa. Decíamos, Alejandra, que la vida te había cambiado porque incluso tú, hace años, tuviste un problema, un problema de salud y también el deporte te ayudó, ¿no?, a superar esa barrera. Eso es, sí. Sí, padezco artritis juvenil desde los 10 años, entonces desde ello vengo, digamos, luchando con ello y el deporte, claro que me ha cambiado para bien y siempre estoy practicando algún deporte y entonces, bien. Aquellas personas que tengan ese problema que no se queden paradas, porque a veces cuando uno tiene un problema de salud lo primero que hace es decir, bueno, pues no puedo hacer deporte, tú demuestras que eso no es cierto. No, no es cierto para nada. Desde luego, el deporte, sí o sí, vamos, yo el deporte es como el desayunar, el dormir, o sea, está incluido siempre en todos los días porque realmente marca la diferencia para bien, ¿vale?, para bien. Nos ayuda muchísimo en este tipo de enfermedades, ayuda mucho más, ¿vale?, el estar siempre en movimiento y fortaleciendo músculos, articulaciones y demás, entonces sí o sí el deporte. Bueno, pues vamos con esta segunda entrega, el deporte también es una forma de vida y vamos con esta segunda entrega, este segundo capítulo dedicado a las lesiones en los isquiosurales. Bueno, ahora vamos a adentrarnos a la fase 2 de la redactación integral terapéutica con, vamos a realizar, para que veáis que el trabajo de fuerza y la goma no solamente son de la fase 1, vamos a poner un ejemplo, ¿vale?, monopodal y vamos a aislar un poquito el isquio y vamos a trabajarlo un poquito en fuerza, ¿vale?, y a la vez vamos a hacer una sobrecarga ahí en excéntrico, sí, estamos en fase de fuerza, pocas repeticiones, ¿vale?, un poquito más de serie, más intervalos de descanso entre serie y subimos la intensidad del esfuerzo de un 5, vamos a subirla a un 8, ¿vale?, con lo cual vamos a cargar más y por eso vamos a realizar menos repeticiones. esto lo podemos hacer en máquina que en nuestra segunda oficina Alta Fil de León tenemos múltiple variedad de máquinas a nivel esquizural, sentado, tumbado, con polea, pero lo vamos a realizar con una goma de Iberiana Sportage. ¿vale?, como lo va a realizar monopodal, este ejercicio ya metemos un componente más que es el trabajo propio y excesivo, ¿vale?, es un trabajo que es difícil, muy concentrado y vamos a realizar una contracción, una flexión de la pierna, vamos a mantener ahí y muy despacito para abajo, la fase céntrica, ¿vale?, fuerte arriba, ¡pap!, aguantamos, como veis, está tensa, despacito, sin descanso y esto sería a molestias, ya tenemos, si es una micro ruptura, ya tenemos la cicatriz hecha y podemos pasar de fase con unos test que tenemos ahí, ¡perfecto! Alejandra, lo hace fácil, pero en realidad no y ahora pasamos al segundo ejemplo, ¿vale?, Sergio, ¿cómo vas a trabajar fuerza?, ¿vale?, os invito los que no tenéis una lesión a realizar este trabajo un articular solamente, aquí, realizando una presión vertical a la vez que realizamos un puente glúteo, vamos allá, puente glúteo, está en flexión, bajamos y subimos, ¿vale?, y ahora la transferencia de fuerza sería subimos, estiramos, flexionamos y ahí, este es el trabajo verdadero de fuerza que ya lo hace fácil, ¿vale?, de menos a más, ponemos un peso, en este caso una bolsa búlgara que va a realizar un peso en contra que nos viene espectacular a nivel glúteo, para esa activación glútea que sea la primera y después a nivel isquiosural. Ella lo hace súper fácil, pero realmente probarlo, vale. Bueno, pues este ha sido nuestro segundo capítulo dedicado a las lesiones isquiosurales, un tema que ya hemos visto que es complejo y que se repite con frecuencia en muchas, muchas disciplinas deportivas, Sergio, nos queda una tercera entrega para un problema que hemos comentado que a veces se repite, es decir, cuando uno tiene una lesión muscular a veces no es raro que vuelva a reaparecer. Sí, sí, más de un 70% se repite, entonces, pero estadísticamente es porque se realiza toda la fase de rehabilitación y enrastración mal, así que por favor tampoco ahora que hay tanta moda de YouTube si tenéis alguna patología acudid a vuestro fisio, vuestro fisioterapeuta de confianza, por favor, no todo se resuelve en YouTube. Así que... Bueno, pues eso, cualquier pinchacito que tengáis en esa parte de nuestro cuerpo rápidamente al fisio. La semana que viene abordaremos el capítulo final dedicado a esta patología. Bueno, pues la próxima semana tercera y última entrega para atender las lesiones de isquiotibial y ahora nos vamos con Irriego a ver qué tiempo nos depara la jornada de mañana. El viernes amanecerá poco nuboso pero a partir del mediodía aumentarán las nubes en el cielo cubriendo progresivamente toda la provincia. Precipitaciones y chubascos sobre todo por la tarde especialmente en zonas de montaña como estáis viendo. las mínimas bajan un poquito y también lo hacen las máximas. Refresca el tiempo en toda la provincia y también se esperan algunos vientos tirando a intensos a partir de primera hora de la tarde. Desde luego no son las mejores noticias y más si teníais pensado iros a cualquiera de las dos actividades que teníamos previstas para este fin de semana como por ejemplo la Feria Medieval de Almanza que arranca mañana día 21 y estará también durante todo el fin de semana con desfile de pendones del Reino de León y la representación de la entrega del Foro de la Villa por parte de Alfonso IX. ¿Arrancaban mañana? Arrancan de hecho mañana a partir de las 10 de la noche con música en directo y durante todo el fin de semana habrá pasacalles más música exhibiciones y conciertos como por ejemplo a cargo de Los Positivos el sábado para que disfrutéis de la Villa de Almanza y todas las actividades que han previsto para este fin de semana. También podéis optar por degustar los mejores quesos de España y Portugal en una nueva cita de Iberqueso en Valencia de Don Juan será también desde mañana viernes a las 6 de la tarde cuando se inaugura la feria. Durante todo el fin de semana habrá distintas demostraciones de cocina en directo algunos empleando el queso como tal otras haciendo elaboraciones que a priori parecen queso pero que en realidad pueden ser cosas muy diferentes. Habrá catas habrá maridajes y habrá también actividades pensadas para los mini chefs de la casa. Y ahora sí os recuerdo que este fin de semana 23 de abril 10 y media de la noche tendremos una cita con el reino el reino de León y el segundo capítulo de la miniserie. He tenido la suerte de nacer y renacer varias veces. Desde el 711 la península ibérica está bajo el dominio musulmán. ¿Quién es el protagonista? Pelayo. Alfonso III empezó la reconquista contra los musulmanes. ¿Cómo nace León? De la mano de un rey que se intitula Imperator. ¿Por qué de repente todo el mundo se levanta contra el fuso? Morir es parte de la vida. El reino se divide entre sus tres hijos territorialmente. Se lo trae para León y le dice mi niño la corona es tuya. Cuando consigue lo que quiere vais a muer. Y entre esas muchas cosas estás a Miguel de Escalada. Ordoño no era rey de Galicia era rey en Galicia. Un rey que todas su vida desde el principio estuvo marcada por la guerra. ¿A quién le importa que esté enamorado de Ordoño? Hay un problema sucesorio. Ahora que Ordoño se ha muerto el otro hermano soy yo. Tú no debes de gobernar el trono nos pertenece. En aquel momento el reino podía haber saltado ocho pedazos. Intriga, corrupción, honor, lucha, guerra, grandeza. Pero cuando una vida termina un reino comienza. Esta tarde como bien sabéis será ese preestreno esa premiere de la que podréis ver las primeras impresiones en el programa de mañana viernes. Así que aquí lo dejamos por hoy. Os invitamos una vez más a que nos acompañéis el domingo a las 10 y media de la noche bien en televisión bien en nuestra página web tiltv.es pero solo en directo. solamente a las 10 y media de la noche y no disponible en plataformas digitales. Nos vemos mañana a partir de las 4 de la tarde como siempre. Os invitamos a que nos acompañéis por supuesto y bueno pues estaremos dándoos todas las recomendaciones pertinentes para pasar un buen fin de semana y sobre todo bueno pues conociendo también a otros protagonistas de la sociedad leonesa y sus proyectos. Nos vemos mañana que paséis una feliz tarde. Adiós. Me entró la melancolía y te tenía que hablar ¿Recuerdas aquella noche en la cabaña del turmo? Las risas que nos hacíamos antes todos juntos hoy no queda casi nadie de los de antes y los que han... ¡Gracias!